Otros, eco arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia, un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia, un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como queda martes, de 22 a 23, en Ecomedio hacemos punto de referencia Con algunas pocas cosas en claro, tratando de juntos sacarnos las dudas, tratando de desdudarnos 22 un minuto Martes, 18 de junio Ya pasó medio año Qué rápido todo Cómo viene la cosa Por un lado, y por el otro lado buscar políticas de consumo que favorezcan o por lo menos parecidas O parcialmente parecidas a las del kirchnerismo Hacen que haya un mix Un mix Que puede ser totalmente entendible en esta época electoral Pero que va a tener también, va a tener sus costos Este de cara a las próximas elecciones Hoy se definió Sergio Tomás Massa Va a ser el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Por el frente de todos Esto se suma a la definición de la semana pasada de Miguel Ángel Pichetto De acompañar al presidente Mauricio Macri Como vicepresidente La fórmula de Juntos por el Cambio El nuevo nombre de Cambiemos Y de a poco se van acomodando los tantos El 22 A la medianoche Ya tienen que estar todos los nombres Todos los nombres de cómo van a estar las candidaturas Cómo se van a Si va a haber competencia interna Por lo menos en la provincia de Buenos Aires O en otros lugares Dentro del Frente de todos Entre la gente del Frente para la Victoria Frente Renovador Unidad Ciudadana Vaya a saber el nombre que tiene Y mientras tanto Todos tejen Todos tejen Todos buscan sumar gente En algunos casos Hasta situaciones que en algún momento Podían ser disparatadas Hoy lo que pasa es que también Hay que entenderlo esto dentro del contexto En el que A los que todavía pueden estar indecisos Buscan definirlos hasta De parte de operaciones Hoy por ejemplo apareció la posibilidad Que en La Rioja Cambiemos sumen Como candidatura Su límite También Cosas así En realidad Son operaciones Que están apareciendo En los medios Y lo que fundamentalmente Lo que buscan es definir Determinadas candidaturas Que están dudando En las provincias Van a tratar de arriar A los heridos A los que quedan Afuera de determinados Acuerdos Y así Este es el trabajo Que está llevando adelante Miguel Ángel Pichetto Desde el plano De lo que es estrictamente electoral En aquellas provincias Donde No tienen candidato propio Por lo menos Esto hay que entenderlo El partido provincial El Río Negrino Que se impuso En las últimas elecciones Que lidera Beryl Tignek En misiones Donde una conjunción De fuerzas Del peronismo Y del radicalismo Está buscando Tener una lista corta En el caso De Schiaretti En Córdoba Van a tener que analizarlo Mucho Esto además Porque Esto les puede Les puede complicar La posibilidad De sumar diputados Nacionales A esas mismas fuerzas Si No Aceptan Acoplarse A determinada gente Desde el gobierno Lo que están buscando Es que En el caso De no ir Acoplados Con la lista De Juntos Juntos por el cambio No vayan Estos partidos Provinciales No vayan Con Juntos El El binomio Fernández Fernández Hoy por lo menos La primera La primera Precisión O pseudo Precisión Vino por el lado Río Negro Donde Beryl Tignek Le dijo Que no A la gente De Cambiemos Y Le guiñó Le tiró un guiño De ojo A la gente De Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner De querer ir Acompañando Esa boleta Porque Porque Los números En Río Negro Dan Que Cambiemos Tiene un nivel De rechazo Del orden Del 60% Esto en la medida Que pase el tiempo También se va a empezar A definir En otras listas Y esto es Son acuerdos De negociación Cómo Se puede llegar A acompañar Esa boleta ¿Por qué? Porque hay una experiencia Que cuenta la historia Que es La del Frente Progresista En Rosario En 2015 Cuando Quedó exento De todo Por una cuestión De Ubicación De la pelea De esta pelea Entre Macri Y Scioli Y Scioli Y no querer Mezclarlos Tantos No se presentaron Para la disputa Nacional O por lo menos No como parte O como de arrastre De una lista Con presidencial fuerte Y tuvieron Problemas serios De ahí Tiene también Que ver El importante Apoyo Que todavía Hoy tiene Roberto Lavaña Para su candidatura En el Concertación Que lleva adelante Junto con Urtubey Porque La gente Del socialismo Más allá Que haya perdido Las elecciones Con Perotti Este fin de semana Necesitan Un candidato A presidente Que traccionen Porque La denominada Boleta Corta No les aporta Para la votación A diputados Nacionals Eso está claro Y la historia Lo viene mostrando Así que hay que ver Cómo se sigue analizando Esto Desde el gobierno Lo que buscan Es que los partidos Provinciales Si no van Con el oficialismo No vayan Tampoco con El binomio Fernández Fernández La primera respuesta O por lo menos La primera precisión Llegó Desde Río Negro Y desde ahí Berl Tinec El mensaje Que largó El mensaje Que mandó Es que quiere Sumar Su boleta A la del binomio Fernández Fernández Así que Habrá que ver Cómo avanza Esto Gerardo Subieron a la operación Técnica Valeria Botarelli En la producción General Y acá conmigo Juan Cabral ¿Cómo anda Juan? Bien, muy bien Farache En este momento 22,7 minutos Tenemos 12 grados Tres la temperatura Y para lo que resta Del día de hoy Cielo despejado Lo mismo para mañana Miércoles Con mínimas de 9 grados Y máximas de 14 Cielo despejado Por la tarde Parcialmente nublado Y ventoso Por la madrugada De mañana Para el jueves 7 la mínima 15 la máxima Cielo despejado Parcialmente nublado El viernes 10 La mínima De 6 la máxima Cielo parcialmente nublado Y el sábado 12 la mínima 17 la máxima Por la madrugada De mañana Proverdad de lloviznas El otro tema Que va a seguir dominando La agenda Por lo menos De corto plazo Porque fundamentalmente No hay una respuesta Y cuando haya una respuesta Vaya a ver Si convence Si nos convence A todos Fue lo que pasó Este domingo A las 7 6 minutos Cuando Se cortó La luz Cuando Colaxó El sistema Eléctrico Nacional Y todavía No existe Una explicación De por qué Colaxó El sistema Eléctrico Nacional Lo que hay que tener Esas precisiones También es que Cuando dicen Que colaxó El sistema Eléctrico Nacional Es porque Todos los sistemas De alarma Que tienen Tecnológicamente Tiene el sistema Eléctrico Nacional El sistema Interconectado Tuvieron que Funcionar De determinada Forma Porque Si no pasaba Esto Explotaba Todo En el sistema De distribución Esa es la Válvula De seguridad Que se necesita Lo que no se pudo Explicar todavía Es por qué Pasó eso Porque además Esto tiene sistemas Intermedios De encapsulado Para que si hay un problema En determinada región Eso afecta A determinada región Y no No a todo el país Como sucedió Esto es con lo que Nos encontramos Por el momento El gobierno Se excusa En que no tiene Todavía La explicación Para poder Decir Qué pasó El domingo Para semejante Semejante Entuerto La verdad Es que En este mundo Hipersensible Con técnicos Que hablan De todo Con conocimientos Con especialistas De todo Y de todas De todos los colores Y deseos Es imperioso Que sepamos Cuanto antes El plazo Que se dieron Son 15 días Hay que ver Qué pasa En esos 15 días Y si a partir Del momento En que se da Conocer O que se Se informa Qué fue lo que pasó Y quiénes Son los responsables Si lo hay Porque tiene que haber Responsabilidades En esto También Domingo A las 7 y 6 minutos No es poca cosa Será porque es domingo Será porque los argentinos Ya nos tomamos Con humor Y con filosofía Y en este caso Como nos tocó A todos Es un problema De todos De muchos Puede pasar Pero me parece Que en términos Rigurosos Como ciudadanos Que somos Y como personas Que debemos pagar Contribuyentes Que debemos pagar Usuarios Que debemos pagar Por este servicio Que se incrementó Exponencialmente En los últimos años Necesitamos Una respuesta Concreta De parte En este caso Puntualmente Del sistema De distribución Eléctrica Ahí es donde Debe Aparecer La respuesta Y las explicaciones Del caso 22 11 minutos Estamos En Ecomedios 1220 Hacemos Punto de referencia Podés tener Una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da Las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera De consumo Más información En www.bancocreditcop.coop Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Con los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En bancociudad.com.ar 22.12 minutos Bajo el lema No podés predecir el futuro Podés asegurarlo Avira Asociación Civil De Aseguradores de Vida Y Retiro De la República Argentina Invita a su doceava Seminario Internacional De Seguros Y de Vida Y Retiro Que se llevará a cabo El próximo miércoles 26 de junio A partir de las 8.30 En el Salón Auditorio De la Rural El Seminario Internacional De Vida No tiene costo Pero requiere inscripción previa De su página web Donde además Se podrá acceder A toda la información adicional Del evento La Copa América Brasil 2019 Uno de los eventos Fútbolísticos más relevantes Del año Podrá ser disfrutada De manera gratuita Desde Movistar Play Por los clientes Con plan móvil O internet en el hogar Hasta el 7 de julio Inclusive Día en que se disputa la final Movistar Play Es una nueva forma De ver contenidos Desde distintos dispositivos Como el celular PCs Notebooks Tablets Y Smart TVs A través de la conectividad Fija y móvil Provista por la compañía O con cualquier banda ancha El beneficio Está disponible Para clientes Con planes móviles Pospagos con factura O con internet Movistar En su casa 22-13 minutos Cuando abrimos el programa Planteábamos la agenda De la jornada Del día Y el tema político Tiene un espacio central Primero porque Se están definiendo O terminando De definir Las candidaturas Hoy se sumó La de Sergio Massa Como candidato A diputado nacional En la provincia De Buenos Aires Por el binomio Fernández-Fernández La semana pasada Fue por Pichetto La anterior Por Alberto Fernández Y así Vamos sumando cosas En el medio O el camino del medio Está en La Baña Urtubey Pero bueno En términos políticos Electorales La cosa parece ponerse Muy interesante Estamos Por eso en contacto Con el director De la consultora Sinoxis Con Lucas Romero Romero Buenas noches Farage Cabral te saluda Buenas noches Farage ¿Cómo ando con ustedes? Gracias por estar en contacto Con nosotros No, por favor A ver Es una apreciación mía Desde la liviandad Del periodismo Que busca la noticia Que la cosa está muy Por lo menos En términos de esto De aquellos que nos gusta Seguir la política De estar pendiente De lo electoral Y de las alianzas Que está bastante entretenido Todo este proceso Electoral previo Romero O es una sensación Que solo me abarca a mí No, ha sido Un proceso inédito En términos de la plasticidad Con la que finalmente Se terminaron De delinear Los acuerdos electorales Y la conformación De la oferta electoral A veces los argentinos Naturalizamos ciertas cuestiones Que en realidad No son Más que una disfuncionalidad Del proceso democrático Estamos funcionando Con un sistema De partidos Completamente desintegrado Y esto facilita Esta plasticidad En la conformación De los acuerdos Que nos ha sorprendido Y de sobremanera Porque solamente De irnos un mes atrás Y de ver Cómo estaba planteado El escenario A comienzos de mayo Digamos Tenemos un escenario Completamente distinto Con opciones Muy cambiadas Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Desde la Propuesta electoral Y bueno Ha resultado entretenido Para quienes Nos interesa Y prestamos Atención A este proceso No sé si para la gente Ha resultado Claro O si se quiere Orientador De lo que puede tener Sobre la mesa A la hora de elegir Aquí votar Bueno y ahí viene El espacio Donde en todo caso Este A partir De la Expertise que tienen Que sea el candidato A presidente Que va por la reelección Y Miguel Pichetto Sea su candidato A vice Tiene una lectura Ahí uno puede empezar A entender Que esto Repercute En los votos O estas fuerzas Estas alianzas No están apuntando A los votos Romero No yo creo que fueron Las dos decisiones Tanto la de Alberto Fernández Como la de Miguel Ángel Pichetto Dos decisiones Que no estuvieron Digamos Exclusivamente Pensadas en lo electoral Sino más en lo político Y más en lo que En lo que En lo que ha sucedido En el escenario político En este último mes Que yo lo planteo En estos términos Para que se entienda Un poco la idea Yo creo que En mayo, junio Ha votado La dirigencia política Los electores Votaremos en agosto En octubre Y eventualmente En noviembre Bueno Durante estas últimas semanas Han definido Su posicionamiento Político electoral Los actores Y cada uno De esos actores Ha tratado de Lograr los acercamientos Y los entendimientos En pos de incidir En la confección final De la oferta electoral Entendiendo Que del modo Que quede confeccionada La oferta electoral Uno puede tener Incidencia En el comportamiento Electoral Entonces Creo que Fueron decisiones Específicamente Orientadas a eso A terminar De dar De construir Una oferta electoral Que pudiera tener Un correlato En términos de voto Y si uno mira Nos daba 64 Lo que implica el proceso La migración Empezaron Empezaron a la migración Lo que determina Lo que determina ¿Es mínima la cantidad De la cantidad de gente De la cantidad de gente De la cantidad de gente Seguramente De la cantidad de gente 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 De las motivaciones positivas De la cantidad de gente En el bolsillo flaco A la gente Lo que nunca puede hacer Es meterle la mano En el bolsillo Si se da el triunfo De Macri No pareciera ser Economía Corrupción Corrupción Economía Los dos temas De la conversación Pública Electoral Que vamos a atravesar A lo largo de todo este semestre Bueno Eso explica también Este proceso De mayor polarización De la escena política Y en ese marco Cuando de repente Empiezan a contar Los porotos Como le gustan A decir A los viejos Dirigentes políticos De ver Cómo sumamos Los votos Digo Si el perfil Ya estaba definido De esta forma ¿Por qué en todo caso Dentro de lo que es La fórmula Fernández Kirchner Terminaron De como sea O por lo menos De la forma Que sigue Con las negociaciones Necesarias Tanto uno como otro De sumar a más Así los números Ya más o menos De alguna forma Están repartidos Porque responde Exclusivamente A la estrategia electoral Fíjate que curioso Farrat Si uno mira El escenario al revés O sea Arranca por el final Supongamos que arrancamos Por el escenario Balotar En nuestro último registro Le da una ventaja De 1.4 a Macri 50,7 a 49,3 Ahora Si uno analiza Ese 50,7 ¿Quiénes son Los que finalmente En última instancia Terminan votando a Macri? Bueno Solamente El 69% Vota a Macri En una primera vuelta O sea Hay un 30% Restante Que Macri Lo termina juntando Pero eligen Otras opciones Ahora Si nos vamos La señora Fernanda Fernanda Ha trabajado Con alguna Están 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 La Habana Y Urtubey Entonces Creo que Esta composición Del escenario Y esta mayor polarización Nos abre la posibilidad De que la elección Se pueda resolver En una primera vuelta Porque si bien Porque si bien en última instancia Los números Parecieran ser favorables Al oficialismo Lo que venimos viendo Es una consolidación De un escenario De triunfo Para la fórmula Fernández Kirchner En primaria Con una diferencia De 5 puntos Y una confirmación De esa diferencia De una primera vuelta La pregunta sería Si se produce Ese triunfo En la primaria En agosto De la fórmula Fernández Kirchner ¿Con qué número Va a empezar Esa cantidad De votos Que junta O que finalmente Juntará Esa fórmula En primera vuelta ¿Empezará con un 4 O empezará con un 3? Eso va a ser decisivo Para el tránsito Hacia la primera vuelta De octubre Y finalmente ¿Cuál va a ser La diferencia? ¿Será menos de 5 O será más de 5% De diferencia? Yo creo que Son esos dos factores Que los vamos a conocer En la primaria De agosto Y que nos van a explicar O nos van a permitir Entender Si esta elección Se puede resolver Una primera vuelta O se estirará Si una segunda vuelta En donde el gobierno Empieza a tener Alguna posibilidad mayor De alzarse con el triunfo Me parece que Como está planteado El escenario No se están agrupando De la misma manera Los dos votos El voto anti-K Y el voto anti-M Y me parece que La oferta opositora Ha intentado lograr Acumular todo el voto Opositora Macri Lo más posible Para ver si pueden lograr Un triunfo en primera vuelta La última La última Romero Porque no me quiero quedar Sin preguntar Sobre Roberto Alabaña ¿Qué le queda? Bueno, Roberto Alabaña A ver Yo creo que es el gran interrogante Después del cierre De alianzas Y de candidaturas ¿No? Porque ha habido Mucho Mucha Desproligidad En ese espacio De centro Digamos Con los desacuerdos Primero entre los actores Que intentaban construir Una oferta Digamos De centro Competitiva Finalmente Entre los actores Que se terminaron yendo Tanto Pichetto Para un lado Como Massa Para el otro Sin embargo Tanto Alabaña Como Urtubey Mantuvieron Ese posicionamiento Y terminaron Definiendo un acuerdo Entonces Creo que Lo que quizás Me genera más interrogante Es saber Cómo va a responder El público a eso Cómo va a responder Un electorado Que en algún momento De este año Fue numeroso Y que reclamaba Una alternativa distinta Macri a Cristina Yo creo que Del modo en que responde Selectorado A esa propuesta Alabaña Urtubey Vamos a tener Ahí un indicador Clave De si esto Se puede resolver En una primera vuelta O vamos a resolver En una segunda vuelta Y eso la verdad Que es un interrogante Estamos teniendo Previsto salir al campo En los próximos días A ratificar un poco Cuál es la evaluación Que hace la gente Sobre esta oferta Ya definida Un interrogante Y una curiosidad Si se quiere Desde el punto de vista De investigadores Es conocer eso ¿Cómo quedará En pie esa fórmula? A cuánto electorado Habrá seducido Y bueno Eso nos permitirá Plantear un poco Qué escenario Vamos a encontrar En la primaria Y para qué lado De la grieta Podría llegar A ubicarse En otra situación También Totalmente Aunque yo creo Que decididamente Lo que le haya quedado Lo que le va a quedar Ese espacio Es un electorado Que yo llamo De tercera vía Un electorado Que se resiste A ir a un lado Y al otro De la grieta Por los dos argumentos Quizás por la corrupción Y la economía Y bueno Habrá que ver Cuánto es ese electorado Ese es el interrogante Quizás sea Muy por encima De 10 O quizás Este más Cerca de 10 Bueno Lo conoceremos En las próximas horas Cuando podamos Hacer alguna investigación Sobre el asunto ¿Cuándo están saliendo Al campo Y cuándo se va a conocer El próximo informe Estamos esperando Digamos que se terminen De definir las candidaturas Para poder tener Una primera impresión De lo que es La oferta electoral definida Es decir Después del 22 Hacia fines La próxima semana Seguramente tendremos Algunos resultados Y la última Y muy cortita La ciudad de Buenos Aires Porque al fin y al cabo Parece que Rodríguez Larreta Armó todo Metió a la UCD Al socialismo Al radicalismo Los metió a todo Y adentro Ahora tienen que Tienen que congeniarlos ¿No? Digo Pero la ciudad de Buenos Aires Ella lo tiene cerrado La elección ya No va a haber muchas sorpresas La forma que se terminó De configurar la oferta En la ciudad Me parece que El oficialismo Puede ver con algún optimismo Respecto al electoral Porque ha logrado Digamos Desincentivar la aparición De una oferta Si se quiere Moderada De centro Como le fue Como le fue Lustó en 2015 Que le presentó Un riesgo de magnitud Y finalmente Digamos Creo que Es un escenario Que nuevamente El oficialismo Cambiemos Enfrentará Una oferta Quizás que tenga Digamos Ese lastre Que representa La identidad Kirchnerista En el electorado Porteño Me parece que Esa es la dificultad Que va a tener La oposición En la ciudad De Buenos Aires A pesar de haber elegido Un candidato Como Lámez Que va a intentar Desentenderse Un poco Pero bueno Me da la sensación Que no va a ser Un escenario De tanto riesgo Como fue En 2015 ¿Ustedes ya lo medieron Alguna vez A Lámez Romero? No No tenemos Medido Y bueno Será un desafío En primer lugar El nivel de conocimiento Porque es un dirigente Que ha tenido Un activo Protagonismo En la escena Política Local Y después Finalmente Que identidad Termina construyéndose La gente Sobre Lámez Porque va a ser Claramente El candidato Que represente A ese sector Intenso Minoritario Pero protagonista De la escena Política Local Que es el Tinerismo Porteño Bueno Romero Volveremos a hablar En un par de semanas Y un gusto Haber podido Analizar un poquito Con usted Todo esto Este contexto Un saludo Hasta la audiencia Lucas Romero Director de la consultora Sinoxi Saca con nosotros En punto de referencia Sinergium Biotech Es una compañía Farmacéutica Argentina Especializada En la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar Soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser Un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecometis Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Corrientes y 9 de julio El café del barrio El café del barrio Los amigos Los números de la economía Las encuestas Los discursos Los discursos Todos son puntos de referencia Puntos de referencia Una forma práctica De leer la realidad De leer la realidad 22-34 minutos Este es el momento En el que En punto de referencia Se cruzan la política Y la literatura Este es el momento De Juan Cabral Bueno hay un libro De Ricardo Pigli En realidad Son unas conferencias Que bueno Que después se completan En el libro Unas conferencias Que yo creo que En el principio De las décadas del 90 Que básicamente Es lo que le da sentido A casi todas las columnas Que armó Los miércoles Y que me da herramientas Para darle lugar A la cultura Y enfrentarla Un poquito Con el arte Este libro Plantea En líneas Muy generales Que la realidad Tiene estructura De ficción Y siguiendo esta línea Dice que la literatura Tenemos suerte De tener la literatura Como fenómeno comercial Y que haya sido inventada Porque es difícil Pensar un ejercicio Que al momento De hacerlo Pocos sabemos Cuál es su destino Y sobre este segundo eje Me voy a mover Para hablar El día de hoy El libro del que voy a hablar Es Rayuela De Cortázar Básicamente Lo leí Dos veces La primera Lo devoré Iba al colegio Todavía Creo que Hace unas vacaciones En invierno Y tal vez Por eso Que me surgió Ahora hablar Del tema Y la segunda vez Que intenté Leerlo entero Porque Entero significa Con todos sus anexos Y capítulos Rayuela de Cortázar Tiene dos formas Posibles De leerlo La primera También fue mi primera vez Cuando leí por primera vez Es leer del primer capítulo Al capítulo Treinta y pico De corrido Donde se sigue Una historia lineal Y la segunda forma Es Que entre estos capítulos Cortázar Puso como Una especie De llamados Que van a otros capítulos Y se rompe Un poco La primera forma De lectura Es decir Uno lee un capítulo De ahí Salta a otro Y a otro Y vuelve Al segundo capítulo Vuelve a la historia lineal Estas son las dos formas De leer a Cortázar La segunda vez Que intenté leer Rayuela La verdad Que me ocurrió bastante No encontré Un aporte Significativo A la Primer versión Que había leído Sobre todo Siento tan divertida Y Esta segunda forma De leerlo Tan compleja Y rebuscada También Para la segunda vez Que había leído Que leí Rayuela de Cortázar Ya conocí un poquito más A Cortázar Y sabía que a veces Cortázar Por lo menos Para mi gusto Peca un poquito De rebuscado Este último fin De En un asado Con amigos Salió Un tema Que Bueno De que se suele hablar Que es el consumo On demand El análisis Obviamente Que se hizo En el asado Fue bastante sencillo Y se habló Sobre Que el consumo Es influido Por la espontaneidad Que reina Hoy en día Y que Termina siendo Eternamente dinámico Y personalizado Obviamente Cuando se habló De esto Se habló De Netflix Y Se avanzó En la charla Y siguiente temática Hablamos de Una película Que se le hace poco Una película En la que uno Debe elegir El camino De protagonista Y según Estas elecciones Avanza la historia El concepto No es muy innovador Pero si Irrutieron el consumo Masivo Es verdad Que Ya hubo videojuegos Que tienen sentido A través de este concepto Incluso Hay unos cuantos libros Creo que los más conocidos Son Elige tu propia aventura Creo que son unos libros Que estuvieron de moda En la década De las noventas Ambos Cuestiones Los videojuegos Incluso las películas Incluso este tipo De libros En mi Nunca calaron muy fuerte Me parecieron siempre Bastante Bastante Aburridos Nunca entendí muy bien Este concepto Entretenimiento La película de Netflix Es mala Por no decir Muy mala Y los libros Elige tu propia aventura Además de aburridos Sobre todo Para personas como yo Que solíamos elegir La peor soltera De los personajes En forma temprana Resultaban bastante Insulsos Y En esto Coincidimos Casi todos En el asado Hasta que uno De los chicos Habló de Rayuela Y Casi como un debate En el que Uno tenía que elegir Bando Se contó Brevemente De que trataba La historia de Olivero En París Y en Argentina Y Todos decidieron Básicamente Sumar a la categoría De aburrido al libro Y volver a las charlas Habituales de los asados Pero a lo que voy a la columna De hoy Y por eso Tomo a Piglia Y a Piglia Y este libro Piglia lo que decía Más explícitamente Y lo cito Es que Si nuestra sociedad No hubiera encontrado La literatura ya hecha No lo hubiera inventado Difícilmente Hubiera inventado Una práctica tan solitaria Tan contraria A la lógica rápida De la sociedad De un individuo En que en su casa Escribe unos textos Que nadie le pide Y que nunca se sabe Qué valor tienen O en todo caso Qué precio tienen Así que tenemos la suerte De que la literatura Ya haya sido inventada Y por lo tanto Lo que hacemos ahora Es reformarla Y volver a pensarla Tal vez como En su momento El teatro Siguió la novela Y después el teatro Derivó en el cine Y hasta ahora Al consumo on demand Será momento De rever Estos fenómenos Y entender Que las tendencias Del mercado No siempre En el consumo O mejor aún Simplemente Intentar leer A Rayola completo Con sus anexos Y demás Y darse cuenta Que en realidad Es un embole Y volver a su lectura Original Que no todo Por novedoso Es mejor Por eso La columna de hoy Es esta oda Al pasado A Rayola De Cortázar Palabra Palabra De Juan Cabral Muchachos Llegó la cuenta Dividamos Ya que yo no tomé vino Vamos Uno, dos, tres, cuatro Che, y Eduardo Hermoso ¿Usted vio a un muchacho Que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo No se preocupen Que dejó todo pago Y claro Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus Y con todas sus compras Suma millas Para canjear Por pasajes aéreos A cualquier destino De Argentina Y del mundo Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias bases y condiciones En Banco Ciudad 22.41 minutos Flow Music Experience De Telecom Brindará la mejor propuesta De shows en Argentina Con los artistas internacionales Más destacados Una plataforma Que presentará Más de 20 shows En los próximos 12 meses En Buenos Aires Córdoba Rosario Además de Lola Palusa Argentina Asunciónico de Paraguay Y los festivales Más importantes De cada país Como novedad Todos los shows Y los festivales Se podrán ver por streaming A través de Calvación Flow En los canales 600 O 601 Desde cualquier dispositivo También se ofrecerán Contenidos a demanda Relacionados con los shows Y la música Flow Music Experience Nace como parte De una alianza estratégica Con Def Entertainment Recientemente adquirida En un 51% Por Live Nation La compañía líder A nivel mundial De entretenimiento en vivo Buscando construir Una nueva experiencia En música Personal La mayor empresa De comunicaciones móviles De la Argentina Presentará su oferta Dedicada a servicios De roaming Internacional Para los clientes Que viajen a Brasil A seguir al equipo Nacional La oferta Para clientes Pospago Pone a disposición De sus clientes Con abono fijo Factura la posibilidad De seguir navegando De sus smartphones En Brasil A mitad de precio Con la oferta especial De 3 GB O Whatsapp Inlimitado Por 250 pesos Además Para clientes Con tarjeta prepaga Personal ofrece 1 GB Y Whatsapp Inlimitado Por 7 días A 250 pesos También Y los clientes Pueden activar La promoción Enviando Road 1 Al 152 22 43 minutos Desde lo generacional Desde lo Antropológico Que uno Lleva como periodista Siempre me llamó Mucho la atención Por lo menos En estos últimos años Casi en esta última década Ver a chicos Juntarse Las plazas A veces En los trenes Llenos Llenos Yo vivo En Bursaco En el sur Del contruano bonaerense Y la experiencia De viajar En el tren roca Un día A las 6 de la tarde 7 de la tarde Y de repente Que se junten 5, 6, 7, 8 chicos Roden a uno Y empiecen A Cantar A recitar ¿A qué? Porque al fin y al cabo Ese a qué Es Lo que uno se pregunta De lo que Desconoce Digo Porque Que es Hip hop Rap No Y van haciendo Y empiezan a aparecer Aquellos que Nos cuentan O por lo menos Tienen suficiente conocimiento Para contarnos Qué es lo que está pasando Para que Alguien De 55 años Formado En la tanguedia En la música En el rock O lo que fue del rock Este pueda entender Qué es lo que está pasando Este Ahora En las nuevas generaciones Me encontré De rebote Con una nota En una revista Una revista web Alta trama Se llama Tumbar El club Su autor Isaías Craig Y el eje de la nota Es El trap Y dentro Y dentro De la nota La principal fuente Con la que Trabajó Este periodista Este autor De esta nota Es Sebastián Chávez Periodista De música De la nación Y de silencio Y por eso Lo convocamos A ver si Desde Desde esta búsqueda Antropológica De querer entender Qué es lo que está pasando Ahí afuera En esa vida Que también es nuestra Poder entender un poquito Qué es el trap Sebastián Chávez Farach Cabral te saluda Qué tal Farach ¿Cómo andás? Gracias por estar con nosotros Gracias por llamar Y por comunicarse No, bueno Pero no les obliga Yo me encuentro Sigo por Twitter Alta trama Me gustó mucho Suelo leerlo Así como también Soy esos lectores De estas nuevas experiencias De revistas virtuales Revistas Que van sumando Y que Que suman una información Que Desde lo cotidiano Por lo menos Del papel A veces no abunda ¿Sí? Para también Aquella generación Como la mía Que también seguimos De alguna forma Mezclando Internet y papel ¿No? Entonces Y ahí encontré Tu visión Se te consultó Y quiero saber Desde tu experiencia Desde tu visión ¿Qué es el trampa? Bueno Es una pregunta Bien, bien amplia Que voy a tratar De Resumir Y de Hacer lo menos Técnica Y aburrida posible Pero Nada Cualquier cosa Me frena Me preguntás Y demás Primero Hay que entender Que el trap Es un subgénero Del hip hop Que Nació en Atlanta En la década del 90 De hecho El nombre Viene de lo que se llamaban Las trap houses Que eran Los lugares Donde se cocinaba Drogas En Atlanta Atlanta En los 90 Tuvo una movida Del hip hop Muy importante Sobre todo Para nombrar Como la banda Más conocida Fue Outcast Que tenía André Chris Housan Como líder Que después Se convirtió Él en solista En un personaje Porque además Es actor Y demás Ellos llegaron Incluso A ganar Grammy A mejor disco Del año Esa era La posición De Atlanta En el mapa Del hip hop En los 90 Recordemos que Entendamos que El hip hop En sus inicios Nace en Nueva York En el Bronx Después Empieza a surgir Lo que se llama La camada De la costa oeste Y durante muchos años En San Francisco Los Ángeles Durante muchos años Se inició esa rivalidad Y como si fuese Una suerte De monopolio O oligopolio Entre Nueva York Y la costa oeste Atlanta Que está en el sur De Estados Unidos Surge como Una tercera posición Y empieza En los 90 A hacerse muy fuerte Pero El trap Es un subgénero Era como Un color distinto Que tenía El hip hop Y queda como ahí Como No No tenía la fuerza Suficiente Como para Convertirse en un movimiento Ni en un género Ni en un género En particular Sino que siempre En esos momentos Estaba Establecida como Una suerte De subgénero O un condimento Más del hip hop En esa A partir Desde hace unos años Muchos de los condimentos Musicales Que tiene el trap Se empiezan Como a reciclar Y empiezan A ser tan fuertes Y tan distintivos De la música Que se empieza A formar como Un sonido Y un género Particular Primero en Estados Unidos Y eso se empieza a hacer Gracias a Las comunicaciones Y a la globalización Se empieza A diseminar Por todo el mundo España Siempre mucho más Rápida Para absorber Todo lo que tiene que ver Con el hip hop Lo que fue Sudamérica Absorbe primero El trap Y después Y Argentina Lo hace Después Digamos Y mirando mucho Lo que hacía España Pero además Como condimento Además de Vía España Nos llega Vía Centroamérica Los Puertoriqueños Y Sobre todo Los puertorriqueños Pero Digo Muchos músicos De Centroamérica Empiezan a Absorber El trap De los Estados Unidos Y a Ponerle sus condimentos Sus propias músicas Especialmente Lo que tiene que ver Con el reggaeton Y el dembow Y así se genera El trap latino Que es Bastante distinto Del trap Más crudo Y Por ahí más Ortodoxo De Estados Unidos Todo esto En Argentina Lo que estaba pasando Es que Empiezan a crecer Mucho Son las batallas Son las batallas De gallos Las batallas De gallos Son las batallas De freestyle Que se llaman Donde Se enfrentan Dos raperos Como si fuese Una guerra de payadas Y Siempre hay un ganador O sea Es como En estilo libre Sobre una base Sobre una base De hip hop A rapear Y sale el ganador Como el que le gana Al otro Y le dice más cosas Y el otro Se queda Hace otras cosas Como para resumirlo Esta movida En Argentina Se empieza a hacer Muy fuerte Con una competencia Se llama El quinto escalón Que se empezó a hacer En Parque Centenario Y empieza a ganar Como mucha Mucha sensación Los jóvenes Se empiezan ahí Se empieza a llenar La plaza Y empiezan a surgir Las figuritas De las batallas De gallos De esas figuritas De las batallas De gallos Algunos se empiezan A animar a hacer música Y a grabar Sus propios temas Con Siempre mirando mucho A España Y a lo que les viene Vida a Latinoamérica Inciertos en esta En esta situación Y en este Contexto actual El trap Es lo que más Les llama la atención Y es lo que absorben Porque es lo que Está sonando ahora Entonces El uso del autotune Que es como Muy característico Del trap Ciertas bases De batería Que tienen como Una subdivisión Muy fuerte De lo que es El hi-hat Y los redoblantes Son como Los puntos más Salientes Y más fáciles De reconocer De lo que es el trap Y así empiezan A surgir Las estrellas Que son pibes De 19 años 20 años Duqui Con Duqui A la cabeza Duqui es un pibe Que estaba peleando En las batallas De Gallos Y en un momento Decide retirarse De las batallas De Gallos Y empezar a grabar Sus canciones Y empiezan a ver Que vía YouTube Sobre todo Tienen un éxito Tremendo Así como A grandes rasgos Empieza a gestar La escena Del trap argentino Primero viene Duqui Como punta de lanza Está bien Hay que mencionar También a Neo Pistea Que está mencionado Ahí en la nota De alta trama Neo Pistea Es como Un poquito más grande Que el resto Y él ya venía Haciendo hip hop De hecho Todos los músicos Del trap Lo reconocen Como una suerte De pionero Fue como el que empezó A hacer trap Y después Todos se sumaron a ellos Y a partir de ahí Se empezó a generar Una escena Muy heterogénea De chicos y chicas Porque también Hay mujeres Que hacen trap Sobre todo Casu y Daquila Son como Los dos grandes exponentes Del trap en Argentina Con sonidos Y estéticas Muy distintas Y pibes de todas las edades De hecho Hay un chico Que se llama Lucho Que es Del mismo Como del mismo Reignión Que Duki Es un pibes Tiene 16 años Y ya graba sus canciones Y ya toca Y tocó en la paluta Y ya Hoy por hoy Es un fenómeno Que es innegable Y que hay Duki Llenó Luna Park Sebastián Y esto Hablaba de YouTube Que es el lugar Central Las plataformas Musicales Tipo Spotify ¿También ya lo reflejan? Sí A ver Es música Que básicamente Se viraliza A través de Spotify Y de YouTube YouTube Es muchísimo Es más accesible Porque YouTube Es gratis Exacto Uno no tiene que pagar Un abono Uno se conecta Bueno Estás en una reunión Con amigos Y ponés YouTube Y le das play A eso Y no tenés que No tenés que pagar Un abono Y además Tiene esto De la reproducción Automática También lo tienes Spotify Pero digo En YouTube Agarrás Ponés una canción Y después Y después el algoritmo Te va tirando Todas cosas parecidas Eso es básicamente Cómo se consume Esta música Y el modo De producción Dejó de tener Al disco A larga duración Como el objeto principal Y los artistas Empiezan a alargar Canciones sueltas Entonces los músicos Cada dos meses Sacan una canción Sin necesidad De grabar un disco Aunque hay algunos Que terminan haciéndolo Pero la mayoría De los que graban Un disco Lo que hacen es Recopilar Todas las canciones Que fueron sacando sueltas A lo largo de un año Sebastián Y estos cantantes Estos Estas personas Que vos Vas mencionando Y como para Viste que de repente Uno En este mundo De encasillamiento Uno trata de ubicar Dónde está parado Cada uno ¿Hay posibilidad De entender esto? Digo Si Son antisistemas Son prosistemas Digo A mí me ha tocado Por ejemplo Viajar con gente En el En el tren Esta cosa Que te hablaba En la presentación Digo Y empezaba la discusión Y había alguien Que decía Yo nunca voy a depender Del Estado ¿Sí? Y otro Tenía otro esquema Digo ¿Hay un elemento Que los puede unificar En términos De lo ideológico O es muy disperso? Mirá Esa es la gran Crítica Si se quiere Que yo le hago Al género Que no hay Una postura Política Clara Ideológica Clara No pide En sus canciones Tocan otros temas Hablan más De lo que les pasa A ellos A la noche Con la noche Con sus relaciones Sexuales O sentimentales Y hay poco De Compromiso Si se quiere De hablar Sobre Lo que está pasando En su voz Generalmente Hay gente Que no se manifiesta Sobre las cuestiones De las que se está hablando Y que están en la agenda Digamos Muy pocos Han hablado De que están a favor En contra del aborto No hablan Sobre feminismo No hablan Sobre política Ninguno de ellos Habló Ni se expresó Sobre El caso Maldonado Por eso Tal vez Woz Que fue El último campeón De la batalla internacional De Red Bull La batalla de gallos Él Tal vez En ese sentido Marca la diferencia Es mucho más rapero Que trapero No está tan inscrito En el trap clásico Si no Sus canciones Son más de Hip hop Él sí Se ha manifestado A favor de la ley de medios Se ha manifestado A favor de la igualdad de género En contra de Macri Y demás Pero es una rara hábito Y es un pibe Que además Tiene ya De una familia Formada de otra manera Digamos Él es Hijo de Los creadores De la bomba de tiempo Claro Ya tiene Otro Otro background Como Cierta cuestión Tal vez más socialdemócrata Que se quiere El resto De De los exponentes De los exponentes Del trap Las pocas veces Que se han Manifestado Lo han hecho Más Como Quiera A favor De Como De una postura Más de derecha Sin haber sido Ni explícitos Ni militantes Ni nada O sea Están Más bien Desentendidos De eso Bien Me resulta apasionante Bueno Los tiempos también Nos condicionan Pero bueno La idea es que Podamos volver A retomar Este tema En otro momento Digo Está el fenómeno De Pablo Londra Digo Hay cosas que a mí me llaman Calculo que debe ser También muy generacional Lo que a mí me llama La atención Este tono Con que En el que mayoría De la gente Como si Un cordobés Cantando Como centroamericano Y todas estas cosas De repente A veces Me llama muchísimo La atención La falta de tono local Cuando canta Digo Pero me parece Que bueno ¿Eso tiene una explicación O sale así Porque sí Sebastián Sale así Porque sí De hecho Londra Tiene por momentos Esa cuestión De cantar Más como si En neutro Pero por otros momentos No le puede escapar A su Digo A su A su A su geografía Casu Que es una Una chica Que es una cantante Que es su genia Tiene un montón De proyección En Latinoamérica Y ha cantado Con Bad Bunny Y hasta Cardi B Que es una referente De Kip Hop En Estados Unidos Ha cantado sus canciones Es una tiba Que Por momentos También Habla en neutro Pero por momentos Es súper jugeña Y aspira a las S Y Pero también Tiene que ver No solo con una búsqueda De proyección internacional Sino también Con lo que ellos Han consumido Digamos Entonces hoy Tienden a A borrarse Esas Huellas El uso del Autotune El Autotune Es una máquina Que lo que hace es Corregirte la afinación Pero Lo que dice El trap lo que hace Es usar esa máquina Más como Más que como una herramienta De corrección Como un elemento estético Lo que hacen es Poner Es A ver Como configurarlo Al nivel máximo Al Autotune Y lo que hace es Deformarte la voz Te deforma el timbre Y lo que hace eso Básicamente Es borrar cualquier huella De pronunciación Y cualquier huella humana Digamos Sí, sí Y cualquier regionalidad También en todo caso ¿Cómo? Y cualquier regionalidad También en todo caso Claro Sí, sí Totalmente Entonces Ya es como Muy Muy difícil Y termina Así Como volviéndose Algo Muy etéreo El tema De la regionalidad De los regionalismos Por una cuestión Mucho más estética Que ideológica Igual Bien Sebastián Por lo menos Como yo lo veo Te agradezco El contacto Empecé a entender Un poquito más Del trap Pero me parece Que me falta Bastante todavía Y lo general A veces Mis preguntas Pueden ser Un cachito absurda Pero es lo que Es lo que me brota Pero me resulta Muy apasionante Muy interesante Lo antropológico Tiene que ver Esta gente En estas riñas En estos movimientos Hay una cuestión De que es un fenómeno Que está naciendo Que está emergente Y que lo estamos viendo En el momento Entonces es apasionante Analizarlo Ya sin importar La edad que tenga uno Los prejuicios O mal Lo importante es Y antes de hacer Un juicio de valores Bueno, a ver Qué está pasando Por qué está pasando O tratar de encontrarles Respuestas a eso Digamos Después cada uno Sacará sus propias conclusiones De si te gusta más Si te gusta menos Pero en principio Concuerdo en lo que vos decís Es apasionante Observar el fenómeno Al menos Cualquier fenómeno Que está surgiendo En el momento Sebastián Chávez Periodista de música De la Nación Y de silencio Gracias por estar acá Con nosotros En punto de referencia Muchas gracias Por el llamado Y ya saben Para cualquier cosa Estoy acá Un abrazo Un abrazo Sinergium Biotech Es una compañía Farmacéutica argentina Especializada En la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad En Telecom Seguimos invirtiendo En la mejor tecnología Para brindar soluciones integrales Que hagan plena La vida digital De las personas Los hogares Las empresas Y las ciudades Telecom Argentina Cuando el juego Cuando el juego se vuelve Una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más 23 2 minutos En este momento La temperatura Es de 12 grados 3 Para el día de mañana 9 La mínima 14 La máxima Lo mismo Para el jueves 7 La mínima 15 La máxima Pasó rapidísimo Ahora hablamos De política De las elecciones Con Lucas Romero De Sinoxis Recién con Con el amigo Chávez De Trap Tratamos de hacer De todo un poco Música Política Economía Acá Todos los martes De 22 A 23 Gerardo Subirá en la operación técnica Valeria Botarelli En la producción general Juan Cabral Acá en la mesa Conmigo El martes Nos volvemos a encontrar Chau Punto de referencia Fue una realización De El Tablero Producciones